Bueno, pues vamos aquí a acompañar, vamos a grabar poquito Aquí de este lado, aquí van Familiares y amistades de Señor Martín Quería transmitir ahorita Para transmitir en vivo, pero No me dejó, no me dejó el celular transmitir Por eso lo estamos grabando aquí tantito En un video Y ahorita lo publicamos para que lo vean No me dejó Lo llevan rumbo al Jardín de la Paz ¡Vamos! 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 ¡Vamos!